Hola a todos, uy madre mía, bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno estamos en Yandere Simulator y es un juego que me habéis pedido un montonazo, os dije hace unas semanas que iba a empezar a subirlo pero bueno hasta hoy pues no me he puesto y antes de nada quiero darle las gracias a Gemma Bonaselia que también está subiendo la serie y le he preguntado a ella un poquito unas cosas y demás y nada y luego presentaros a Dani de Uber que lo tengo aquí conmigo, saluda Dani Hola que me va a ayudar un poquito con el idioma aunque sea en el capítulo de hoy pues para que por lo menos nos cuente un poquito de que va la historia y demás porque yo inglés no es que sepa lo básico, menos que eso, sé algunas palabras sueltas y demás pero que vamos para, no para traduciros un juego, entonces he preferido que esté conmigo y bueno empezamos o que vale venga pues vamos allá y a ver, madre mía cuando se pone ahí, venga confirmamos eh, cuál es el género de amor ideal o tu amor ideal o algo así, un chico si y bueno oh mira le han puesto ahí en sus partes como si fuera algo divino una nube, la nube divina que tapa todo, que todo lo tapa y nada se ve a ver, colorcillo voy a dejar así eh, color de, no, estilo de pelo a ver, este, este, este no me gusta este, demasiado repeinado aunque tal el mola este no este, tampoco o si calvito así no no a ver pues yo creo que este si este me gusta el más normalito a ver, color buah, el rojo súper chulo este amarillo este si ese es rubio parece un poco verde, ¿no? eso de rubio no tiene nada pero bueno no, esto es verde, perdona y esto se supone que sería el rubio, ¿no? en teoría o el verde es súper chulo ostras, que color más bonito y el azul también guau la verdad que los colores son muy chulos, eh guau, si fuera una chica le pondría rosa pero es que a mí los chicos con el pelo rosa no me gustan no, ni a mí tampoco muy llamativo sí, aquí zanahorio caquilla abuelo negro se va a dejar rojo sí vale y los ojos no, demasiado rojo no, rojo sanguinario, ¿no? que parece la miedo guau, el verde es precioso me gusta el verde guau, qué bonitos pero no ¿qué ojos le pongo? no sé si pone el verde o el azul oscuro sí el que pondría el verde el verde es súper bonito y esto es yeweal ¿esto qué es? ah, gafas eso lo eh, sí aire yo de marronero no, sin gafas sin gafas así, más guapo ay, qué guapo me ha quedado ay, mi senpai con sus partes hay una nube que habrá debajo de la nube dios mío lo descubriremos algún día oh, lo veremos en los siguientes capítulos bueno, si sigo grabándolo si os gusta la serie y queréis que siga con ella vale, de momento no sé ni lo que va a salir de aquí pero si os gusta pues cuando la veis entera pues ya sabéis le dais like y así yo sé que os ha gustado mucho y seguimos grabando y a ver este parece un poco el camarero demasiado pigi ese parece yo que sé este es de Matrix en serio es igual que ¿has visto Matrix? se parece un montón en serio ha salido de Matrix de la película aquí haciendo publicidad de Matrix es clavado sí, sí es la misma chaqueta que llevan ahí y ahora falta que empiece a saltar ahí guau ostras, es como mula pero no le va a ponerse o el de camarero es que los otros son muy pigi y este ya, los otros de uniforme no tienen nada creo que le voy a dejar este ahí que se vean los brazotes se parece un uniforme de mi colegio sí te lo juro a ver hay más uy no por dios no me gustan bueno, este no está mal, ¿no? no, a ver a ver no, ese está bueno tampoco que esté tan mal pero está bien creo que le voy a dejar este sí, ese es el mejor a mí me gusta vale finish sé finish ¿estás seguro que quieres proceder? procede, procede procede vamos a proceder y a ver ¿qué pasa ahora? no se siente que quiere hacer todo lo posible pues ah, que solamente tiene sentimientos hacia él, ¿no? sí que no le importa a nadie más sí mi senpai mi senpai mi senpai bienvenido ¿qué tal? eh, vale ahora es, en teoría lo mucho que lo ama, ¿no? sí es el único humano puede ser que ninguna persona le entiende y cosas de esas o algo así dice, ¿no? sí y que es todo para ella esa lista senpai y ahora está intentando pues que sienta algo sobre ella vale vale ay, madre mía vale aquí se le empieza a ir la pelota, ¿no? sí la pelota se le va todo ¿qué es? rabia y ella dice que se siente una nueva emoción que es como ¿qué es la rabia? oh, rencor oh, dios me estoy a dar miedo asesinar tú estarás oyendo las voces, ¿no? dios mío, ¿qué voces? sí, sí me quedas muy temido ostras está loca perdida, ¿vale? no, loca perdida o sea, solamente le importa a él solamente le importa a él los demás le importan una mierda y le da igual cargarse a quien se ponga en su camino y ahora dice que que tiene cuidado con vamos toda la historia de la de que se aproximaba con la sangre y cosas de esas sí, sí vale, ella dice que senpai tiene que ser suyo senpai es para mí o algo así, ¿no? sí tiene que ser suyo senpai hey hey yo soy yo soy yo soy una una conversación vengan a salirla hey, ¿qué pasa? hola ¿tú quién eres? o algo así eh, que está que sabe dice que sabe dice que que se ha acechado que alguien está hablando de algo hoy alguien de clase de una clase de arriba sí, estás acechando de algo ¿vale? estabas acechando a alguien de una clase sí vi que estabas acechando a alguien sí ¿y cuál es el problema? dice sí, soy tan tranquila dice no que quise darle alguna información que el chico quería alguna información sobre la chica que le miraba o sea, ella o tú más bien ahora no, no, no busco a ver, no quise darle ninguna información sobre una chica que le estaba mirando no, no, pero no está hablando de de Yandere ah, es verdad dice sí su nombre es que se llama Osana Osana, vaya nombre Osana vengo a darte información sobre una chica ella dice que es un plasta que es una pesada encima de ella ¿sabes? como es muy plasta vale, o sea que esa la Osana esa va detrás de mi de mi senpai Dios madre mía ya verá dice que ella cree en un mito porque más adelante te darás cuenta el árbol de la cereza del cerezo sí, te darás cuenta que más adelante hay un mito sobre un árbol habla del árbol del colegio un árbol del cerezo ella se cree el mito dice que el mito es que confesar su amor debajo del árbol el viernes lo he entendido sí vale y hay que confesarle debajo del árbol sí y si está su amor antes del viernes si si está garantizado aceptar su confesión correcto vale correcto está está planeando confesarse el viernes por qué estás diciendo esto estaría feliz una persona de claro yo vamos soy una asesina en serie madre mía me vuelvo a preguntar quién eres quién eres una persona infochan infochan se llama infochan yo soy anna chan a partir de ahora soy anita chan o anna chan wow genial me mola yo soy anna chan los rumores sobre ti a ver he oído rumores de que algo de bragas dice porque sí sí que chantajea a las a las chicas con bragas sí y que nadie sabe su nombre real a ver bloodmine ¿dónde estamos? ah tú que chantajea a las a las niñas y que los niños nadie sabe su nombre real de la mujer esta infochan los rumores son ciertos son ciertos dice lo reconoce ay mi madre si necesitas un favor tengo ay mi madre no es mi madre no es normal y darle lo que quiera lo reconoce chantajea con bragas o sea que le quitan las bragas a chicas si se has dado a los chicos huele huele vale te pide esto ya es la primera misión que le mande a la mujer esta la que le está hablando una foto una fotografía de su cara de la cara de quien de la mujer que está debajo del árbol de la que te vas a encontrar ahora debajo del árbol y que digo yo al disgustir si como que está disgustado no ah que estoy disgustado vale tú eres stalker si un acosador ah vale a ver yo le he dicho a ella que le he insultado a ella y ella me ha dicho acosadora no y yo que le he dicho a ella guaja o algo así le podría decir porque suele dar bragas que si quiere su ayuda no no te preocupes e ignórame vale ya está hablando de senpai ya que rápido que que si no que mi querido apreciado senpai se irá por la osana si que dentro de una semana tu apreciado senpai pertenecerá a osana chan una parra senpai es mío es mío madre mía espero que que le hagas sufrir jodín que mala madre mía y ahora viene ahora aquí ya está lunes ¿por qué pasamos al martes? porque no o sea el domingo está al principio está al revés perdón los calendarios estos americanos que no son normales vale vale bueno a veros muy bien oh la última vez que yo jugué a esto no era así la habitación ostras que mal se mueve ¿no? si oh dios mío me voy a tener que acostumbrar a esto ¿qué es esto? ¿un altar? eso es como el que la un altar de senpai si eso es un cepillo de dientes que contiene su saliva ¡ostras! y que a veces le gusta lamerlo ¡ostras! ¡qué cerda! pues tú no sigas leyendo esto lleva sangre luego la tirita que tiene sangre ¡una tirita! ¡deliciosa sangre! si dios esto es no normal madre mía y la manzana pues que la he con un mordisco la he tirado ostras en serio ¿dónde me he metido? esa la he puesto en la habitación oye ¿y la cámara cómo se mueve? con el ratón ¿no? no se mueve la cámara ¿por qué? espera un segundo voy a cambiar de micro a ver ¡ah! tengo una Wii pero es la Wii vieja a ver en el ordenador ¿puedo hacer algo? no me puedo meter a mi canal a darme like a los vídeos a Facebook al Facebook oye ¿en serio? ya estoy ya estoy que yo no sé manejar esto a ver en teoría con el ratón mueves la cámara no, no no se me mueve no sé ¡oh! braguitas ¡oh! o sea vale ah sí esto también me ha dicho Gema ¿vale? que que había braguitas y eso y creo que cada braguita hace una cosa diferente esta no hace nada cada cosa te sube una estadística la reputación si cada uno te sube con una las acciones de Yandere el bonus esto es la compasión con los estudiantes el amor oh estás ¿qué pasa? que sale una fresa o algo ¿qué? con la fresa dice que quien luce esto tiene tiene que ser dulce como la fresa ¡oh! Dios mío soy muy dulce madre mía dice que este es el color de Fisterio y el mal ehm no sé ehm 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 que es para hacer deporte esto esto es para que tener culo ahí alto sí que sirve para hacer para realzar el culete esto es para popular para mostrar curva esto es para ehm yo no estoy leyendo eso yo estoy leyendo como que esto es para ahi va el motivo de esto ehm son populares por las rayas muestran ah vale vale yo ahora estaba vale yo había pensado que era algo para Strictis y vale vale a ver ehm mira si te gusta mmm a ver voy a apagar un momento si vamos y abajo pone algo de sangre ¿a qué pagar y regalar? vale en school las chicas del colegio vale que hay hay una chica en el colegio que tiene un negocio de cosas como esta ah vale eh son para la habitación no para el colegio vale senpai never will vale que a ver senpai vale que nunca podrá mostrar un amor con este bueno con este tipo de ropa interior vale vale esto no es ni tanga ni braga ni nada esto que esto parece para los que se van a tirar a hacer puente y no algo así ¿no? oye esto es para esto más bien parece para hacer zoom a ver que me cargue vale prácticamente que tiene un viejo modelado como que son antiguas pues yo creo que me va a poner estas vale aunque la tierra y la kuma en el culete te molan nada me voy a poner estas equipada voy equipada y venga voy a intentar ir ahí con lo bien que ando yo aquí oye esa cuerda que tengo ahí arriba que es es que en teoría en japón apaga las luces así sabes esto promete vale en teoría si vas hacia la puerta principal que está detrás hay un montón de armas en el suelo vale ah mira ahora si que puedo girar vale 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 a la izquierda a la izquierda a la izquierda no no ahora a tu derecha antes a tu izquierda ahora a ver para para la cámara vale detrás tuya ahí sigue caminando oh es este es él oh si es él si te acercas mucho te pones rara y se puede fijar en ti oh si vamos a ver y dice pero que le pasa a esta mujer hey hey no te vayas porque no puedo correr ahora oye que estoy aquí madre mía es que ni me miras ser asqueroso tú que vas a ser mío ven aquí que vengas leñe que vengas encima no puedo correr jolines hola cariño soy tu futura mujer pero no lo sabes hola oye como hablo con él no te puedes hablar con él puedes hablar con todos menos con él hey hey tú tú no te vas a hacerle nada está meditando cara a la pared yo pensaba que podía decirle algo tú vas ahora con todos menos con él alá ahora por ahora jo bueno pues me tengo que ir de aquí ¿no? sí madre mía me iba a explotar el corazón por donde están entrando todos esos hay como armas en el suelo ¿cómo? a ver si vas hacia atrás por donde limita ostras pero que le ha pasado hasta las tetas ya si le das a la se han pasado un poco ¿no? a la N o la B creo que era mira la de aquí también puedes cambiar el tamaño te tona plana te tona plana te tona es normal están por clasificación están un poquito venga vamos para allá a ver yo estoy un poco con el lazo ahí vale ah eso son armas puedes coger puedes coger la que quieras cuchillo una tijera una espada no sé qué sea ¿cuál deja menos rastro? yo siempre cojo el cuchillo o las tijeras las tijeras manchan menos pero matan igual matan igual entonces las tijeras estorriador un cúter una katana ¿cuál me recomiendas? oye siempre cojo las tijeras que manchan menos salpican se te mancha la ropa pero manchan menos ¿ya las he cogido? si las tienes en la mano para cambiar es con la ostras pero se ve mucho pero que he cogido otra cosa ya la espada a ver acércate a las tijeras y dale a r las tijeras las tienes detrás creo ah no también las cogiste vale vale dale ah es que puedo coger todo si puedes llevar hasta un número determinado creo que son 5 máximo ah pues no llevo todo claro aquí con tonterías venga vamos equipado equipado ahí ahí ala a ver a ver quien se atreve a meterse conmigo y tu sepa ay que estoy tirando cosas ya superaste el límite de objetos que tengo que llevar mucho a ver te falta uno por llevar pues cojo destornillador que se ve menos claro si hay que operar ahí o algo destornillador ay pero tira el cuchillo es que también cuenta la mano vacía a ver que lo vuelvo a coger a ver y ahora que he cogido lo que soltaste el cuchillo vale y como ya la máxima muévete muévete hasta el 4 a ver cambia de arma vale como a ver ahí con la flecha me han tenido pulsado eso y con la flecha ves es que lo tiro mmm lol ah amigo pues con eso vas cambiando pero no puedo poner nada en el 4 ya ese es el problema vale ¿por qué? mira a mi tampoco me funciona a ver que llevo llevo las tijeras y el cuchillo vale pues ya funciona vale las tengo escondiditas vale y como me las pongo en la mano vale ya bajo la falda si vas con ella en la mano y te acercas mucho a alguien puede que se den cuenta vale bueno pues me voy a ver el cole o qué vale esto está muy cambiado desde la última vez que jugué yo el mapa está mejor ¿eh? si tengo que jugar y tengo que actualizar yo también a ver que tengo que hacer tenía que ir al árbol tratarle una foto a la mujer del árbol esa que está debajo del árbol ¿qué hacéis? pero ¿qué hacéis? atontá atontá si es que el desequilibrio le llega a todas partes venga el desequilibrio mental eso no es normal si, si madre mía está zumbada perdida pobrecita ¿dónde está el árbol? hay gimnasio y todo dios mío no me lo creo ¿has visto? es que ¿este es el árbol? el árbol está dentro de la escuela a ver desde la última vez que jugué estaba mira a ver si es ese y si no es ese es la plaza eso hace daño a la vista ¿eh? ¿el qué? jolín esto las rayas estas ah chos las rayas no se le acaba la energía esto ni nada ¿no? no vamos vamos hacelo una foto vale mira que si no está en este árbol va a estar en el árbol que está dentro del colegio porque dentro del colegio es como una plaza pues será el del cole o qué porque ahí yo no veo a nadie aparte que yo no sé cómo va a subir ahí oh toma pues he subido toma vale pues aquí no hay nada jolín esto estaba oh hasta la meto que ya está allí ostras si me cansó de verlo me veo venga vamos esto lo recortas así luego podemos nada nada yo no recorto nada para qué ahí todo todo que es que se puede que se puede adelantar oh mira esto era esto era porque a lo largo del césped lo vas guardando si lo guardas hay varias cosas de esas repartidas en el césped son como páginas de cómics de cómics no de anime oye y una cosa a ver que yo me quiero cambiar el peinado ah el peinado a ver wow niku con el pelo negro era oh oh este me gusta se parece a mí se parece al tuyo wow wow aquí yo aquí se vinieron se vinieron arriba a ver unos cuantos pelos por favor así voy a ser calva serio te vas a dejar así no no venga me voy a poner el pelo largo que susto este o este uy como como voy atrás ahora eh nada nada acá hablo sola a ver ah vale 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 que me he pasado por cierto cuando vayas a sacar la foto vale vale si eh para sacar la foto o sea para sacar el para sacar la foto oh llevo un parche llevo un parche oh yo también puedes hacer eso madre mía cuantas actualizaciones y yo sin actualizar nada no que si así no me hace caso si me pongo un parche aún menos o que que haces click izquierdo en el rato que llevo la boca a mi no me fastidie es que es eso yo con un polo un polo oh tengo ahí al diablillo malo que me dice cosas una braga pero juro lleva una braga a la cara ay mi madre por favor un chuletón no es por nada pero luego nada más acabar voy a actualizar madre mía Mario Mario me lo creo vale me voy a poner este el diablillo ese ahí vale que si le da si le das a alt o directamente haces click en el ratón izquierdo te sale la cámara de fotos para cuando vayas a hacerla no me ha salido dale a alt ah no es verdad es para reírse es verdad ah si a ver dale muchas veces seguidas a alt y veas como se vuelve loca seguida vaya risa maniática dios mío anda venga hija mía vamos pa' allí vamos pa' allí quedas ñiguito sin comentario sí venga pero aquí ponte al cole ¿no? Dios mío vamos a la escuela ahora que está cerrada y tengo que dar la vuelta no no en teoría sí se puede abrir se puede abrir vale venga ahí ay que me han cerrado los oh pero que mierda es esto vale típico bus ahora toca buscar el árbol buscar el centro está como en el centro de la escuela imagínate que es un cubo pues el centro del cubo por ahí por ahí ay mira ay mira es esa guarra seguro está al fondo está al fondo es esa es esa venga esta es la puti botaca botón derecho del ratón a ver en teoría oh 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 ahí la tienes vale vale y control para guardar la foto vale y F es para enviar eh F para enviar para guardar uy va que quita la F oh eh F y senpai senpai salió en la fuente sentado todo guapo vale vale a ver entonces ha enviado espera espera a ver que a ver que pone eh vale enseñarme vale que asegúrate que el tema eh exactamente esté en el centro de la foto vamos que la foto que le envíe tiene que estar bien cuadrada la mujer esa mi madre esto parece un poco un poquito maniático jolín toca huevos que son tiene zoom tiene zoom oh que calidad a ver así a ver no le llega no tengo cobertura no tengo cobertura mierda me tengo que acercar más no se pone todo el rato que no lo has conseguido oh vale vale a ver ahora a ver ahora no se nota vamos no se nota que le estoy mandando una foto como tengo que hacer la foto por dios pone que no la tengo que tienes que a ver a ver que te puede aparecer el mensaje para leerlo completo oye la verdad que tampoco eso llega a ser la vida real y es un poco madre mía si así a ver a ver no quites eso no quites eso a ver pone que que ya no la tiene y que que estás tratando de enseñarme sabes como un plan irónico que estás tratando de enseñarme eh estate segura de que el sujeto o sea la mujer esa está exactamente en el centro de la foto madre mía bolín pues más en el centro imposible tío y si me echo más para atrás uy que caras mal hostia tengo no lo que tienes mira la otra tan tranquila sabes en plan tú sacando fotos y ella tan tranquilita ahí en el árbol a ver ahora nada no lo creo dios no lo entiendo por qué si le hablo no eso tampoco se puede hablar a senpai esa yo es que lejos guarrilla ay no está un poquito lejos jolín yo que sé su intento posible me ha acercado todo lo posible todo lo posible y no puedo hacer una foto a ver esta mujer te lo digo yo que no es normal que si le clavo el cuchillo le puedo clavar el cuchillo le puedes clavar el cuchillo a las que quieras menos a esta y a senpai cago en su tú y si le hago las tetas igual así si que quiere ay mi madre anda y esto de arriba nada tampoco oye eso de arriba es como a ver cómo explicarme como los que tienes en ese momento cuando si te parece con una cruz es que te falta detalles a ver como explico esperas saco una foto es que de verdad vale dejala con una foto te pone que de amor estás nula sabes cosas así pues no puedo sacar foto o como siga así solo se me ocurre una cosa que hacer ¿al qué? empezar a matar gente ¿sí? desahocándote igual necesito amay amay ahí hay una hay una una víctima que parece pues no me ha hecho nada no te ha hecho nada te da penita sí la puedo matar así por así sí, sí puede saca un arma y luego mantén pulsado E vale saca un arma ponte un arma en la mano no te vayas pero que no la va a matar ah vale, vale, vale quizás no va detrás de Senpai es la otra guarra ay míralo qué mono está ahí ¿dónde está? o sea que va detrás de él hombre, ahora si la mató canta mucho, ¿no? no, hombre, delante de tú ah, por cierto la profesora como te había matado a alguien te ataca y se acaba y se acaba el juego o sea, se acaba el juego no, se acaba se acaba el día de hoy bueno ya, con el ratón vas eligiendo lo que quieres decir y luego con E para hablar ¿te das cuenta? uy, ¿qué es esto? ¿qué es esto? no, ¿esto qué? ah hostia pero yo quiero hablar con esta ¿qué dice? oh my god las son algo ah porque le has dicho que quieres que te hable de ese estudiante eso es para que le digas de quién quieres que le hable es una expresión ah, vale tal persona vale, vale voy a ver que se va a salir por ahí a ver si tendría que estar en clase yo o no mmm, en verdad nadie se va a dar cuenta o sea, que pasan de mi culo mmm, un poquito mira, ahí sigue ella oye, ¿y si cierro las puertas o algo? toda maniática oye en serio no sé qué hacer con esta tía tú parry te vas a enterar lo perdido que ni pestañea no, no no soy más guapa que tú perdona que te diga a ver, a ver y que no le llega y encima estoy perdiendo reputación ¿pero esto qué es? esto no es normal esto no es normal por Dios venga, venga ¿y dónde está la gente? en las aulas en las aulas venga, vamos a meter aquí a ver algunas aulas están vacías otras con gente ay, qué mona ah, ese es el comedor ese es el comedor una cocina ay, pero que les pasa a las puertas ay, qué bonita me encanta ya, yo no me esperaba que en este juego hubiera aparecer las cocinas así todas bien florecidas oh oye, me voy a hacer fotos a mí sí a ti misma sí en teoría no hay cámara frontal pero vamos a ver por lo mona oye, pues parece que hay un iPhone ¿qué ha pasado? madre madre mía venga, Anita a ver no hay mi madre eh cruz de no sé qué oh, cruz oculto oh esto va a ser bueno oh ostras como mola vale me acaba de entrar un niño de interior oh, madre mía qué chungo que ni te imaginas oh aquí puedo hacer algo yo y el cráneo ese pero ¿dónde saca la gente esto? te lo juro madre mía venga, vámonos vámonos uy, se me ven las bragas ¿en serio? sí que es lo peor de todo es que soy así de recatada si corren mucho, sí jajaja dios mío a ver ay, qué bueno eh metí jajaja a ver a ver eso es la de ¿qué ponía? que no leí eh, hon ah vale, aquí no hay nada, tío pero qué qué timo, por dios asquerosa esa que no me es que hacen en la foto y si salgo de otra perspectiva a ver oh, panorámica es que ya no sé cómo hacerla a ver, a ver que me informo sí, anda, busca por ahí algo a ver a ver, venga, vamos por aquí y a ver jodín, si no hay nada a ver ah, vale aunque es espacillo, ¿no? sí, espacillo a ver late for class ¿eso qué es? de late for class ah, tardé a clase oh, dios mío ¿cuál es mi clase? no, está senpai supongo ay espera, espera no creo que sale de brujería vale oye, ¿por qué no? si soy aquí una una loca pero es que yo no me acuerdo dónde estaba senpai estaba aquí ah, no no, esta es la de cocina esta es la de cocina eh he perdido a senpai todo lea detrás de él y ahora le pierde jodín que meo oye, pues no me acuerdo a ver, ¿dónde estaba la la vale, por aquí está pues creo que me he metido por aquí vale, aquí está vale, ¿con quién hablo aquí? intruding me siento no me puedo sentar intruding madre mía esto te digo yo que te juego de loco no, de los cien a ver, ¿esto qué es? oh my god está un poquito alterada dice que tú no eres de una de sus estudiantes ¿quién dice eso? la mujer está oh vale, ha subido de reputación vale, la mujer es la que se calle y que se meta en su vida vale, ¿sólo puedo lo de abajo? por favor, acceda a su propia sí, a ver en teoría te dan cuando vayas avanzando te dan más acciones vale, vale uy oh, qué bela hostia tira, la asquerosa tira a ver esta que me hice oh ¿qué pasó? ¿qué pasó? mi tu conducta es inaceptable oh, me ha castigado tu disciplina es inaceptable pero si la asquerosa oye, la pupila se le está pasando o no me lo creo ¿me han matado? no, no te han matado no, que el día de hoy se te ha acabado joder vale, y ahora nada, ahora lo voy a dejar aquí vale, pues dale a a main menu y se te queda guardado desde la última vez vale y cuando vuelvas y cuando vuelvas a empezar pues le das otra vez a continue en vez de a new game porque si no main menu y la E ¿no? si y ahora la música tranquilita jolín que me ha que que me ha castigado la asquerosa voy a llegar tarde pues si me decía que esa no era que no era su alumna ostras hoy no ha habido sangre ni nada en el próximo capítulo a ver si puedo matar a alguien y nada pues espero que os haya gustado el vídeo vale si queréis que eso que siga ganando la serie y demás pues darle like compartir y todo y si veo pues que os gusta pues grabaré más y despídete Dani bueno adiós y nada un besito a todos chao